bienvenidos a un nuevo vídeo hablemos hoy de un plugin de wave quien está próximo a lanzar su nuevo plugin gratuito en el próximo black friday que se acerca vamos a ir calentando motores acerca de ese desarrollador y hablemos hoy de un clásico se llama max bass es un plugin enfocado entonces a la generación de sonidos graves armónicos bajos para darle potencia a líneas de bajo o a mezclas completas ese plugin crea armónicos que podemos agregarlos claramente a la señal esos armónicos van a engañar al oído para que perciba frecuencias bajas que pueden no estar presentes realmente en la salida esa ilusión psicoacústica se puede utilizar en procesos de mezcla masterización para mejorar la respuesta en graves de cualquier proyecto musical en el que estemos trabajando también podemos utilizarlo para mezclar para sistemas instalados como por ejemplo sistemas de sonido comerciales parque temáticos sistemas distribuidos al aire libre sistemas estereopersonales y lo que se te ocurra para aquellos que se preguntan esto cómo sucede pues recordemos que a pesar de que podamos escuchar un bajo desde un pequeño altavoz no estamos escuchando la nota principal la frecuencia fundamental eso se debe que simplemente un altavoz pequeño no puede producir físicamente un tono tan bajo sin embargo los armónicos del bajo provienen del altavoz y nuestros oídos interpretan esos armónicos y crea la fundamental faltante donde lo hace dentro de nuestra cabeza eso es un fenómeno psicoacústico bien conocido y este plugin max bass lleva ese fenómeno al máximo y nos da pues el control del mismo aplicando este principio y con él logramos pues extender como de una manera virtual la respuesta frecuencial percibida de un altavoz alrededor de dos octavas por debajo de su limitación física bastante interesante lo que hizo web con esta herramienta inicialmente tenemos parte superior para rehacer y deshacer ajustes lista de ajustes de fábrica que no puede faltar varios prisiones de allí que es un momento de partida para muchos te mueves entre los prisiones con estas flechas podemos copiar ajustes entre dos estados a y b hacer comparativas entre dos estados guardar preceptes de acá y desde este icono de hamburguesa jugamos con el tamaño de la interfaz por ejemplo accedemos al manual y demás información como puedes ver allí y tenemos entonces acá la sección de salida del output donde como puedes ver tenemos un clipper para eliminar para eliminar esos recortes no deseados tenemos el momento que nos va a indicar esos niveles cómo se están comportando y tenemos aquí para elegir la sección de monitoreo podemos monitorizar el audio completo es decir la mezcla de los armónicos que estamos generando con el plugin más el audio original o puedes escuchar solamente el generador de armónicos del plugin max bass solito sin el audio original o puedes escuchar el bajo original con eso bueno para comparar el bajo original versus el bajo que estamos agregando y luego cómo sonaría todo en conjunto junto a él tenemos estos faders para controlar el nivel de la ganancia de entrada al plugin el volumen que estamos ingresando del audio podemos jugar con el nivel del bajo original podemos hacer que desciende y la gráfica puedes ver aquí en la pantalla el color la línea azul que para acá se convierte en verde por fusionarse con el color amarillo vemos la intensidad de el bajo original podemos incrementarlo reducirlo y el bajo que estamos generando con el plugin los armónicos que estamos generando los vemos acá en este color amarillo representados con esta línea amarilla con eso logramos el equilibrio perfecto para nuestras líneas de bajo o para los bajos en un proyecto musical en el que estamos trabajando a la hora de masterizar mezclar lo que tú quieras lo que tenemos por acá abajo la sección de armónicos lo puedes ver acá esa sección está compuesta entonces por un high pass filter y por el control de decay este high pass filter nos permite seleccionar tres cortes de decibeles por octava 6 decibeles el primero hasta 24 el primero el de 6 decibeles por octava elimina frecuencias bajas de los armónicos generados es un filtro que a partir del 16 hertz hacia abajo con este pendiente de 6 decibeles empieza a ser entonces el corte la eliminación todo ese componente de corriente continua y de muy bajas frecuencias son limpiados con esta opción de 6 decibeles por octava si elegimos el de 12 el segundo en este caso vamos a filtrar la frecuencia que nosotros seleccionemos en el gráfico superior la diferencia está en el corte por decibeles porque este 24 hace exactamente lo mismo que el de 2 eliminar en este caso la frecuencia que seleccionemos solamente que cambia el valor del corte en este caso de 12 a 24 va a ser más significativo el segundo corte que seleccionamos y por último tenemos esa perilla de decaimiento puedes verlo allí entonces cómo se representa controlamos pues la tasa de decaimiento progresivo o sea el nivel de cada armónico sucesivo de la serie los valores más altos de decay cercanos al cero por ejemplo significa que el espectro armónico generado es más rico lo que puede sonar pues borroso en algunos sistemas mientras que los valores más bajos que son números negativos son más naturales para los sistemas de rango completo pero es posible que no sean audibles en sistemas de altavoces pequeños lo ideal con eso es experimentar junto a él tenemos la sección de dinámica y podrás imaginar que la sección de dinámica hace referencia a un compresor desde que usamos la relación con esta relación variamos la compresión de los armónicos que estamos generando este es un compresor ascendente por lo que la relación en la medida comenta el nivel de los armónicos también aumenta pero con un rango dinámico disminuido la relación que viene por default 1 a 1 no tiene compresión por lo que los armónicos tienen exactamente el mismo carácter dinámico que el bajo original junto a él tenemos la respuesta con la cual controlamos el ataque y la liberación de la generación de armónicos esto lo hacemos en valores de milisegundos ok los tiempos más rápidos harán que los armónicos respondan evidentemente mucho más rápido ya en la parte superior tenemos para elegir la frecuencia de corte podemos ir desde un rango de 32 hertz hasta máximo 256 entonces desde aquí seleccionas el punto de división del cruce todas las frecuencias por debajo de este punto tendrán armónicos creados para ellos y todas las frecuencias por encima de ese punto se pasarán a la salida sin ser tocadas ok así que ajusta el rango dependiendo de lo que quieras lograr en tu sistema si es una mezcla será distinto así es el bajo como tal o si es dependerá también mucho del género y lo que quieras lograr y eso es en términos general lo que tenemos en esta herramienta para generar entonces armónicos graves en nuestros sonidos y darle pues mayor peso a una mezcla quizás o a un sonido en el que estemos trabajando wave nos da como unas referencias para que las tengamos presentes a la hora de trabajar si vas por ejemplo a utilizar a generar bajos quiere generar una respuesta en graves que sea significativa y que se perciba por ejemplo en la top en computadoras muy portátiles podemos arrancar en 200 hertz por ejemplo es un punto de partida nos indican ellos 200 hertz pero si vas a utilizar por ejemplo parlantes speaker multimedia dicen ellos que 110 hertz sería un valor también como un buen punto de partida si lo quieres hacer para televisores los speakers pequeños de un televisor normal serían 90 hertz como punto de partida y por último nos hablan de un radio AM que no creo que en esta época utilicemos un radio AM pues habrá excepciones a la regla claramente pero si es tu caso entonces un buen punto de partida sería 80 hertz ok claramente lo ideal con esto siempre va a ser jugar jugar con esto entonces cómo se determina entonces esa frecuencia de corte y cómo sería para procesos de mezcla o masterización tendrías que simplemente especificar entonces el rango frecuencial entonces digamos es 80 hertz colocamos el monitor en el modo original bass vamos a escuchar entonces el sonido el bajo original que trae el sonido y empezar a escuchar en la medida que vas escuchando si no percibes el bajo pues tendrás que ir moviendo el slider hasta determinar el lugar exacto en donde ya percibes como los bajos cuando percibas entonces vas a colocar entonces el monitor en la salida de audio para escuchar por la señal completa la mezcla ahora para agregar o crear la señal de armónicos adicional lo que tenemos que hacer es reducir el nivel de los graves originales al mínimo entonces ese sonido original vamos a llevarlo quizás aquí al mínimo que quede en silencio y este slide de más bass lo llevamos a el cero que puedes colocarlo de forma directa allí que sería como punto de partida este filtro high pass vamos a llevarlo entonces a la posición de 24 decibeles por octava y la relación vamos a establecerla una relación de 2 a 1 que una relación de 2 a 1 simplemente escribes el 2 y eso es todo eso sería como punto de partida y ya lo que resta es que juegues entonces incrementando el max bass en la medida que tú consideras o disminuyéndolo para percibir entonces para que agregues más armónicos graves a tu sonido es una manera de experimentar claramente puedes jugar luego con el decay para lograr un sonido más cálido por ejemplo con valores cercanos al cero ya lo que resta es que ajustes por ejemplo la relación para tener un sonido de graves más suave podemos usar también el decaimiento ya para obtener un sonido más cálido valores cercanos al cero por ejemplo como menos 10 es un valor óptimo hay que tener en cuenta que los valores de respuesta más altos también producen recortes internos en este caso pues tenemos que bajar simplemente el nivel de la entrada simplemente y eso sería todo es para experimentar eso es como una referencia que te doy a la hora de utilizar en un proceso de mezcla por ejemplo vamos a escuchar esta belleza entonces en acción voy a cargar el preset que viene por default y tengo como referencia exactamente es una mezcla voy a hacer ajustes aleatorios y luego probamos algunos presets para que escuchemos lo que agrega este plugin ok así que vámonos con ello y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Si adquieres dos, se regalan el tercero también. Si adquieres tres, creo que te regalan dos más. Así que aprovecha. Una increíble herramienta para trabajo con Wave. Y próximamente, el plugin gratuito que se viene. Enfocado en procesamiento vocal. Así que atento al canal, porque ya les tengo lista la revisión para esa increíble herramienta. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, quieres apoyar al canal, danlo a conocer a través del botón de gracias o a través del enlace a Paypal. Ambos en la descripción. Un like no cae mal. Comenta el video. Compártelo. Suscríbete al canal si aún no estás. Suscríbete a mi canal Sonidos Virtuales Pro. También te dejo enlace en la descripción. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos videos. Hasta muy pronto. Y bendiciones para vos.